De acuerdo al dirigente comunitario Enrique Rojas, las problemáticas continúan sin resolver en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En esta área todavía no se ha ejecutado nada. En esta área no se ha visto el acuerdo que se llegó con las autoridades, excepto que sí vinieron los primeros días y pusieron luz en el sector Los Solares. De acá, de Mamá Tingo, sí. Entonces, ahí sí ellos vinieron del norte y puso la alambrada ahí. Pero después las calles siguen empeorándose aquí. Nos prometieron que después de los jardines vendrían hacia acá, pero hasta ahora no han llegado. Y lo estábamos esperando, porque fue un acuerdo que hicimos para parar el movimiento volgario. Pero si ellos no cumplen, entonces el movimiento volgario va a resurgir con más fuerza, ¿verdad? Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palavico.